Este es un jardín de jornada completa de 8 a 16, es una propuesta muy interesante para como se vive hoy que ningún papá trabaja 4 horas y los papás necesitan resolver su jornada también y esta propuesta implica un gran espacio, sobre todo al deporte, nosotros a la tarde desarrollamos los talleres tienen 3 veces por semana taller en relación al juego y al jugar y ahí vamos conociendo los distintos deportes que se practican acá en el club tenemos la suerte de contar con muchos deportistas que vienen a compartir con nosotros, a interactuar salimos a las canchas, vamos y utilizamos todo el espacio del club, que es maravilloso así que bueno, y otro aporte fundamental para los talleres son el contacto con la naturaleza bueno, realizamos huertas, también es siembran, cosechan después cocinamos acá o se llevan a la casa para compartirlo con la familia así que bueno, es un proyecto que involucra mucho lo que es el contacto con la naturaleza la vida saludable y los valores del club, esto de inculcarles desde chiquitos el amor al deporte, a la vida sana, al cuidado del cuerpo la verdad que el deporte y todo lo que es el contacto con la naturaleza yo desde el primer día me asombré de ver los nenes con la alegría que llegan a este espacio es lo verde, es todo el contexto que les da un espíritu y una alegría muy particular a estos niños por tener un espacio donde poder desarrollarse, poder disfrutar del aire libre de hacer actividades no solo dentro de la institución, sino de hacerlo afuera a pesar de estar cerca, realmente llegas a este espacio y se respira otro aire bueno, hacia fin de año dentro de estos talleres tenemos el taller de vida en la naturaleza, cuidado del medio ambiente finalizamos haciendo un campamento y la experiencia que tuvimos en diciembre del año pasado fue maravillosa porque vimos lo mucho que los chicos disfrutan y lo cómodos que se sienten en este lugar este año tenemos salita de 3 y una salita de 4 y 5 y el orgullo de que nuestros primeros alumnos del jardín que el año pasado finalizaron el nivel, pasan a primer grado y bueno, estamos arrancando con una escuela nueva con un hermoso proyecto también, que es la continuación del jardín con el acento en los deportes, donde van a poder hacer las tareas acá va a ser también una escuela de jornada completa, de 8 horas la verdad que bueno, estamos muy felices de que nuestros alumnos tengan su escuela y así seguir creciendo